hola como están les saluda el barbón sabía espero que estén bien y que se hayan portado bien primero lo primero quiero agradecer a todos los suscriptores que han estado aquí conmigo y por haber llegado casi a los mil hemos llegado a los mil perdón y quiero agradecerles de corazón sigamos para adelante muchísimas gracias por seguir viendo mis vídeos de acá les mando un abrazo grande a la distancia y a los de los otros países también les mando un abrazo grande muchísimas muchísimas gracias por ese gran cariño y bueno continuando navegando por las redes encontré un imitador increíble no es ni americano ni latino y nada parece que es de asia lo encontré en el canal de tiktok y canta muy parecido al vocalista de la banda creed scott stabb es increíble saben quién es él este es el grupo creed y él es el vocalista de la banda se llama scott stabb escúchenlo chau 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 Oh, I remember when you are with me I'm free, I'm careless, I believe Oh, all the others will fly Let's bring tears to my eyes My sacrifice Ya saben quién es él, ¿correcto? Él es el vocalista de la banda creed, ¿ok? Como lo vuelvo a decir Ahora van a ver a este señor que lo imita idéntico a él Que es un señor asiático que estaba cantando con un grupo de amigos en karaoke Y vean y saque sus propias colusiones Y admírense de este gran talento ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tarón? ¡Vamos! ¡Vamos! Quase senten que está coículo ¡No hay paro que lee! ¡Ahora puede ser! ¡Ahora puede ser! Mira ya Mira ya Mira ya ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo pensé que era parte del video Pero no Él mismo está cantando Y es increíble Es idéntico a la voz Bueno Gracias por ver este video Espero sus comentarios en la parte de abajo Y nada Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente video Vayan al puto gimnasio Edúquense Lean Aliméntense bien Y gracias por ver este video Nos vemos Chau Fáu Chau Chau ¡Suscríbete al canal!